Hola mis queridos amigos, soy Douglas Pacheco de El Ponceño TV y quería darles unos pequeños tips por si aún no se deciden a dónde ir a pasar este feriado y qué mejor que puedan ir a conocer aquí cerquita en nuestra hermosa tierra Camilo Ponce Enríquez y sus atractivos turísticos naturales de excelencia. Así que acompáñenme en este pequeño recorrido para que puedan disfrutar y se animan a conocer nuestros hermosos parajes naturales. ¡Comenzamos! Iniciamos el recorrido por nuestra hermosa parroquia del Carmen de Pijilí. Estas rutas son ideales para ir en motocicleta o en vehículo 4x4. Y nuestra primera parada es en la ya conocida pero muy añorada Cascada del Velo de la Novia. Y bien, si te gusta la aventura puedes caminar unos 500 metros arriba arriba y encontrarte con la segunda cascada, como aún no tiene nombre, yo le he denominado el Chorro de la Novia. Luego puedes avanzar hasta el centro del Carmen de Pijilí a degustar del rico puy asado o la gallina criolla, platos típicos de Camilo Ponce Enríquez. Ahí mismo y asomable gente consulta por la vía a la Comunidad de Naranjos. 5 minutos más adelante podrás encontrarte con la Cascada de San Juan. Aprovechen, hacerte unas fotitos y siga avanzando. 20 minutos más adelante encontrarás la Comunidad de Naranjos. Desde donde podrás llegar en cerca de 20 minutos más hacia el espectacular Chorro de Naranjos. Una impresionante calle de agua de más de 50 metros de altura. Y si aún te queda tiempo, regresa hasta la entrada de la Comunidad de Pahuancay. Llega a la Comunidad de Pahuancay y 30 minutos más adelante puedes conocer los bonitos miradores de la Comunidad de Palmas, de Mangán y avanzar hasta la hermosa Comunidad de Lagunas. Ideal para unas selfies espectaculares. Y avanzando 40 minutos desde Lagunas llegamos a la Comunidad más alta de Camilo Ponce Enríquez a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar que coronan a la hermosa Comunidad de Pichilcay y sus construcciones de barro al estilo antiguo. Aquí podemos disfrutar de los Mullos de Pichilcay, unas construcciones que datarían de la época prehispánica. Todo este recorrido podemos hacerlo en un día completo dedicándonos a disfrutar de los hermosos paisajes. Y si al siguiente día quieres seguir recorriendo nuestro hermoso cantón, pues vámonos hasta la Comunidad de Chumiral. Seguimos la vía a San Gerardo donde podemos encontrar a solo 10 minutos la Cascada del Amor en la Comunidad de Guadalupe. Seguimos subiendo disfrutando de la vista del precioso río Gala hasta llegar a la Comunidad de Naranjilla, sus hermosos miradores naturales, luego está San Gerardo y avanzamos 20 minutos más hasta llegar a la Comunidad de Guena. Y de ahí seguimos subiendo la montaña para poder disfrutar de los hermosos miradores que quedan en la Comunidad de Cachis Mirador con unos atardeceres espectaculares. Y para finalizar podemos avanzar 30 minutos más hasta llegar a la Comunidad de San Vicente para disfrutar de atardeceres de montaña que te dejarán totalmente enamorado de la belleza de nuestra hermosa tierra. Espero que estos tics les hayan ayudado mucho y así se puedan animar a conocer, descubrir y vivir nuestra hermosa tierra Camilo Ponsa Enríquez. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!